Tristemente el mundo del espectáculo ha perdido a una gran actriz, Raquel Pankowski fue una de las primeras actrices mexicanas, dedicando su vida plenamente al cine, teatro y televisión. Ella es conocida por sus trabajos en distintas telenovelas como Rosa Salvaje, Carrusel, Papá a toda madre, El Bienamado, Qué Pobres Tan Ricos, Corazón Indomable, Zacatillo y muchos más. Raquel era la actriz e imitadora de la ex primera dama Marta Sagún. Tristemente ella perdió la vida por complicaciones de salud. Por medio de un comunicado a través de redes sociales, la Asociación Nacional de Intérpretes confirmó la pérdida de esta primera actriz, dejando un enorme hueco en la vida. Es importante mencionar que Raquel tenía el mal hábito de fumar desde que tenía 11 años de edad. Ya adulta le diagnosticaron una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, a la cual se le denomina EPOC. Más adelante ella desarrollaría efisema pulmonar, pero afortunadamente ella dejó de consumir. Ella tuvo que comenzar un tratamiento muy forzado para poder dejar este consumo. En varias ocasiones ella mencionaba que no se imaginaba su vida sin fumar, ya que tenía contratiempos bastante grandes de ansiedad. Ella tuvo que solicitar apoyo psiquiátrico para dejarlo por completo. Este 28 de marzo del 2022, la Asociación Nacional de Intérpretes, a través de un comunicado, dio a conocer que Raquel Pankowski tristemente había partido de este mundo. Ella tan solo tenía 69 años de edad, le quedaba mucho por delante. La artista, quien incursionó en teatro, cine y televisión, será recordada por sus múltiples personajes. Y es que por lo menos a lo largo de su carrera, ella participó en 28 telenovelas. A través del comunicado, la Andy escribió. La Andy México comunica el fallecimiento de la socia e intérprete Raquel Pankowski. Es recordada por su participación en producciones como Carrusel, Un gancho al corazón y Papá a toda madre. A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias. Diversos internautas han sacado a conclusión que la pérdida se debió a complicaciones de la enfermedad pulmonar que ella tenía. Sin embargo, ningún medio de comunicación ha confirmado esto. Otro dato interesante de la vida de la actriz es que ella nunca se casó y nunca tuvo hijos. En diversas entrevistas, los reporteros la cuestionaban acerca de esta decisión tan fuerte en su vida. Muchos la preguntaban que si eso la hacía infeliz o si no se sentía completa como mujer. Ella afirmó en varias ocasiones que se encontraba extremadamente feliz, tranquila y que en la soltería y la soledad encontró la mejor compañía. Vale la pena aclarar que ella también, durante su infancia, vivió situaciones muy difíciles. De hecho, ella misma declaró que su padre las abandonó a ella y a su madre cuando era muy pequeña. Quizá, probablemente debido a esa situación, ella decidió no tener familia. Probablemente ella llegó a pensar que lo mismo le podría suceder a sus hijos. Ella no quería que ellos crecieran sin un padre, así que optó mejor por la decisión de no tener hijos para nada. Durante una entrevista con el programa de primera mano, esta actriz comentó que todos los prejuicios acerca de la soltería deben de desaparecer. Esto para que la población también vea que puede ser una etapa muy bonita. Según Maxine Woodside, Raquel Pankowski sí partió de este mundo debido al EPOC, que ya le habían diagnosticado hace mucho tiempo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.